Muy buenos días. Yo creo que ya es recurrente señalar que para muchos han acabado las vacaciones, somos muy conscientes, aunque algunos ya hace tiempo que las hemos acabado, otros aún están disfrutando de ellas, pero para la mayoría empieza literalmente un nuevo curso. De hecho, en Venezuela sabéis que ya empieza en breve la Navidad, lo ha decretado el presidente y en Vigo no vamos a ir muy tarde, no vamos a tardar mucho también en empezar con la Navidad. ¿No os da la impresión de que la vida va demasiado rápida? Ya de nuevo ha pasado casi otro año y estamos ya enfocados hacia final de año, pero yo no sé si es la edad, yo creo que sí, que tiene que haber algo con la edad, la proporcionalidad de la vida. Cuando eres un niño, un año, a un año de vida es toda la vida que has vivido otra vez, pero cuando eres mayor es una parte muy pequeña y yo la sensación que tengo es que cada año está acelerándose, ya no solo cambia el clima, va a una velocidad impresionante. La cuestión, lo que creo que es importante es que podamos determinar o podamos evaluar si nos está llevando la vida a donde queremos ir o si por el contrario nos está llevando a lugares donde no queremos estar. Hay muchísimas personas que están convencidas de que lo que le va a dar sentido, lo que va a hacer que sean verdaderamente felices en sus vidas es tener mucho dinero, porque esto les va a permitir hacer lo que quieran. Si pueden hacer lo que quieran, todo lo que sueñen, pues serán sumamente felices. Por eso en las redes sociales hay tanta gente altruista dispuesta a ayudarte a través de sus cursos personales para enseñarte a invertir en criptomonedas o inversiones inmobiliarias o ventas por Amazon o no sé cuántas miles de cosas más, ideas, ocurrencias para ayudarte a cumplir tu sueño de hacerte multimillonario. Y la gente está buscando esa oportunidad, esa idea genial, ese trampolín que le permita dar el salto a ese siguiente nivel. Y entonces prueba una cosa y otra y otra y otra para encontrar al final nada. Esto es lo que ocurre de verdad. Frente a esto, Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es una vida en la que has descubierto la paz, de propósito, el poder que estás buscando constantemente. Es una vida de bendición inimaginable. Y lo asombroso es que según Pedro, y recordáis en el mensaje anterior en el que empezamos una nueva serie, se te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad. No algunas cosas, ni siquiera la mayoría de las cosas, sino todo lo que necesitas. Lo creas o no, Dios ya te ha dado los recursos que necesitas para tener una vida exitosa, donde puedas realmente vivir con confianza y fortaleza frente a cualquier circunstancia que tengas que atravesar en tu vida. Y como vimos en el mensaje anterior de esta serie, el propósito de Dios al darte todo esto es que así participes de su naturaleza. Es decir, que seas más semejante a Él. Y entonces puedas ser una luz en este mundo. Pero para ello no podemos ser absorbidos por esta cultura. Debemos de ser diferentes. Y ello lo logramos a través del poder de Dios y de sus preciosas y grandísimas promesas. De eso hablábamos en el mensaje anterior. Y aquí encontramos ahora algo muy interesante avanzando en el texto. En el mensaje anterior reflexionamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Hoy quiero compartir con vosotros el verso 5 que dice Decía que hay algo interesante. La palabra que usa aquí Pedro por virtud es una palabra que está repitiendo. Es exactamente la misma palabra que aparece en el versículo 3 donde allí se traduce como excelencia. Dice allí que Dios nos llamó por su gloria y excelencia. La misma palabra que ahora utiliza para decir virtud. Por medio de las cuales nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Y qué es lo interesante? Nota de esto. Por una parte dice que Dios nos lo da todo, pero por otra nos dice que debemos ser dirigentes para desarrollarlo. Dios nos llama por su virtud, por su excelencia, para que seamos participantes de su naturaleza virtuosa, pero al mismo tiempo nosotros debemos esforzarnos para crecer espiritualmente y añadir a la fe virtud. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la consecuencia? Y permitidme que lo ilustre con un ejemplo que creo que se va a entender claramente y que además podemos reconocer seguramente. Tú puedes ver a dos personas que se han convertido al mismo tiempo y transcurrido un año de tiempo puedes ver que uno de ellos es una persona o se ha convertido en una persona madura con muchos dones que es de bendición para muchas personas y lleva mucho fruto. Mientras que el otro sigue siendo un bebé en la fe inmaduro que solo cuenta o solo tiene en cuenta sus necesidades que siempre está reclamando atención sobre sí mismo y que es completamente infructífero. Y uno se pregunta ¿qué está pasando o qué ha pasado? ¿Será que Dios le ha dado todo a uno y nada al otro? ¿Será que Dios tiene hijos favoritos a quienes colma de bendiciones mientras que es escaso con otros? La respuesta la sabéis, ¿verdad? Por supuesto que no. Dios no tiene hijos favoritos sino que nos da a todos igualmente todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué se da esta diferencia? Y la respuesta nos la da Jesús. En la conclusión del sermón del monte en el capítulo 7 de Mateo, verso 24 a partir del 24 Jesús va a contar una palabra que es muy conocida la de los dos constructores un hombre que construye su casa sobre la roca y otro que la construye sobre la arena y cuenta que cuando vienen las tormentas a estas casas cuando llega la temporada de lluvia sopla la lluvia, vienen riadas sopla el viento contra las casas y la casa construida sobre la roca permanece firme mientras que la casa construida sobre la arena es grande su ruina viene abajo, se desmorona completamente Ahora, lo que quiero deciros es que en esta palabra la roca no representa a Cristo No es Cristo la roca No es una vida fundada sobre la persona de Cristo que es la piedra angular No, no está hablando de eso En esta palabra en concreto y está muy claramente de forma explícita indicado la roca representa la firmeza y seguridad de una vida construida sobre la obediencia a la palabra de Dios y su aplicación a nuestras vidas Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace Esta es la idea, lo que representa la roca El que oye mi palabra y la pone en práctica la hace Este, a este lo compararé a un hombre que edificó sobre la roca Por tanto, la edificación sobre la roca es precisamente esta obediencia y aplicación Aplicar la palabra nos proporciona estabilidad Fuerza y resiliencia espiritual frente a cualquier adversidad A diferencia de una vida basada en sus emociones o en las ideas del mundo o en una mera religiosidad simbolizada en este caso por la arena que se desmorona ante las dificultades Cuando Jesús lava los pies de los discípulos les da una lección muy importante Ellos estaban compitiendo entre sí por ver quién estaba ocupando los mejores puestos ¿Quién era más importante entre ellos? Y Jesús, obviamente Dios, a quien le debemos toda preitesía el ser más importante que ha existido, existe y existirá jamás no solo en este mundo sino en todo el universo Él se humilla a hacer la tarea que tenía que hacer no un esclavo sino el más pequeño de los esclavos El niño Lo primero que le mandaban hacer y que era lo más humillante lavar los pies a las personas Y es este Dios que se hace hombre y como hombre siervo el que toma un lebrillo, una toalla y se pone a lavar los pies ¡Guau! Y ellos, yo me imagino el impacto la vergüenza el sentirse indignos ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Esto no puede ser Y Jesús reprende a Pedro y dice Si no me permites que haga esto por ti tú no tienes parte conmigo No puedes ser un seguidor de Jesús y ponerle límite y decirle tú no puedes hacer esto aunque choque con mi teología aunque me parezca inapropiado Si Dios quiere hacer algo lo único que puede responder es ¡Amén! Lo que tú quieras que sea tu voluntad no la mía Pero si me dices yo no te voy a dejar yo esto no voy a permitir que lo hagas en mi vida tú no tienes parte conmigo La cuestión es que les enseña una importante lección y entonces les dice Si sabéis estas cosas bienaventurados seréis y ese es un condicional que vamos a explicar inmediatamente bienaventurados seréis si las hicieres La condición es hacerlo Si no lo haces no hay ninguna bendición por escuchar la palabra de Dios por saber lo que Dios quiere conocer su voluntad No hay nada que transforme o bendiga tu vida o sea de bendición para nadie La bendición lo hemos dicho ya reiteradamente no viene por oír no viene por saber sino por ser hacedor de la palabra Todos escuchamos los mismos mensajes Cómo te transforman y bendicen dependerá de lo que tú hagas con lo que has recibido y puedes salir de aquí hoy diciendo hoy me ha gustado el mensaje ha sido ameno o hoy acabo pronto no se me ha hecho nada pesado o también podrías decir hoy me ha mostrado algo que tengo que cambiar en mi vida no importa igualmente nada cambiará hasta que tú decidas hacer algo para obedecer y aplicar esa palabra de Dios que ha llegado a tu corazón ¿Se entiende esto? hoy el mensaje de Dios para ti ya lo doy al principio para que no haya confusión ni olvido es vosotros también poniendo toda diligencia este es el mensaje añadid a vuestra fe virtud virtud ¿de qué trata esto? la virtud trata de nuestro carácter de una excelencia espiritual de una excelencia moral de ser gente buena generosa bondadosa alguien que está tratando de estar por encima del reproche pero notad que el punto de partida de todo es la fe en el verso 3 dos versículos antes ya nos dice Pedro que todas las cosas nos han sido dadas por su perdón por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia como ya señalamos en el mensaje anterior es a partir de conocer al Señor que es el que nos llama a esta relación con Él es mediante este conocimiento que recibimos todas las cosas mediante el conocimiento es a través de conocerle ¿y qué recibimos? el perdón de nuestros pecados el ser revestidos de Cristo el Espíritu Santo la justificación la santificación vida eterna la promesa de un hogar en el cielo etcétera 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 y ese conocimiento sólo es posible a partir de la fe hebreos nos dice en el capítulo 11 verso 6 que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay porque es dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay y es galardonador de aquellos que le buscan pero la premisa necesaria incondicional para conocer a Dios para acercarnos a Dios es creer que Él existe es creer en Él es decidir poner mi confianza y cuando aquí habla de conocer a Jesús y lo hemos comentado ya no está hablando de conocer sobre Jesús yo puedo saber mucho de algunas personas que veo en la televisión indagar en su fecha de cumpleaños en su lugar de nacimiento acerca de su familia puedo conocer mucho sobre esa persona pero no conocer a la persona y cuando aquí habla de conocer está hablando de intimidad está hablando de un conocimiento que no se basa en datos sino que se basa en experiencia en saber reconocer su voz en saber lo que Él piensa qué es lo que Él quiere qué es lo que cuáles son sus deseos de este tipo de conocimiento íntimo es de que nos habla y a este sólo llegamos a través de la fe y permitirme un paréntesis y esto es igual que al amor uno sólo llega a una relación de amor cuando se arriesga cuando confía en ser correspondido si uno es cauteloso si uno tiene miedo a ser herido o engañado si uno se parapeta detrás de un muro nunca podrá saber si la otra persona le ama o no si está con él por interés o porque tiene dinero o por cualquier otra motivación es pura ¿verdad? la única forma de descubrir que es verdadero amor es lanzándote al vacío de alguna forma dejarte amar y amar en esa relación mutua y con este conocimiento es lo mismo sólo cuando decides confiar y entregarte y abres tu corazón a Cristo y te haces vulnerable sólo cuando te rindes completamente a Él es cuando puedes conocerle sino no hay conocimiento de Él a partir de ahí debemos crecer hasta alcanzar la plenitura de la estatura de Cristo para poder ser testigos suyos a toda criatura y hasta lo último de la tierra por eso Pedro nos exhorta a sobre edificar añadiendo a la fe virtud y si quieres saber de una forma más práctica qué es la virtud tenemos un modelo muy claro que es Jesús mira a Jesús mira cómo Él expresó la virtud cómo Él añadió en su vida la virtud y Él lo hizo agradando a su Padre hay algo dentro de nosotros que nos impulsa de forma natural a querer complacer y agradar a aquellas personas que amamos y respetamos decía que de forma innata todos tenemos este deseo de aceptación y aprobación y ya desde niños buscamos la aprobación de aquellos que nos importan al principio nuestros papás luego rápidamente cambiamos el foco y nos quiere y nos interesa más la aceptación y aprobación de nuestros amigos o de personas figuras de autoridad que respetamos y sentimos satisfacción al ver a las personas que amamos felices y orgullosas de nosotros por otra parte cuando amamos a alguien queremos su bienestar y su felicidad y esto nos lleva a actuar de maneras que creemos que les van a agradar ya sea cumpliendo sus expectativas ayudándoles o simplemente haciendo cosas que les hagan felices en Juan 8 Jesús tiene una discusión con los fariseos los fariseos no soportaban de alguna forma la calidad moral la virtud que expresaba Jesús porque a ellos los dejaba muy por el suelo y ellos intentaban criticar y menoscabar a Jesús haciéndolo menos constantemente de alguna forma como decía hacer su gris si pudiera ser gris más negro para que ellos pudieran ser más claros y dice en el verso 28 y 29 de Juan 8 cuando levantéis en alto al hijo del hombre reconoceréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta solamente digo lo que el padre me ha enseñado el que me ha enviado está conmigo no me ha dejado solo y escuchad esto bien porque yo siempre hago lo que le agrada yo siempre hago lo que le agrada ¿queréis saber cómo vivir una vida de virtud? pues ponte como meta hacer aquellas cosas que agradan al Señor es una pregunta que te va a dar mucha sabiduría cuando vayas a hacer cualquier cosa preguntarte ¿esto le agrada al Señor? ¿esto le va a poner contento? ¿esto va a hacer que Dios se sienta satisfecho conmigo? ¿o se va a avergonzar? ¿o se va a sentir decepcionado? ¿o se va a sentir traicionado o ofendido? la clave de la virtud de Jesús era su enfoque en agradar a su padre y aquí hay otra cosa interesante y es que agradar no va solo en un sentido al complacer a alguien nosotros también nos sentimos complacidos hay dos ocasiones diferentes en dos distintas fases de la vida de Jesús en las que el padre va a hablar desde el cielo respecto a su hijo para decirle a todos los que estaban presentes este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la primera vez sucedió cuando fue bautizado ¿recordáis? está registrado en Mateo 3.17 y dice que después de ser bautizado una voz desde el cielo decía este es mi hijo amado estoy muy complacido con él la segunda vez ocurrió al final de su ministerio en Galilea justo antes de empezar el viaje final hacia Jerusalén en Mateo 17 y allí Jesús se transfiguró en presencia de ellos su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo este es mi hijo amado estoy muy complacido con él escucharle Pedro no pudo olvidar ese momento ¿quién podría olvidarlo verdad? vivir esa transfiguración en presencia de Herías y Moisés escuchar esa voz del cielo sentir la gloria del Señor así que en ese mismo capítulo en el que estamos segunda de Pedro capítulo 1 un poco más adelante en el verso 17 va a hacer referencia a este episodio y Pedro escribe él Jesús recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo este es mi hijo amado estoy muy complacido con él nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo y Pedro lo menciona porque porque fue algo impresionante pero sin duda alguna no hay que hacer muchas conjeturas para entender que esa voz también trajo mucha serenidad y contentamiento a Jesús como nos la traería a nosotros el escuchar una voz del Padre que diga encuentro que ha sido un siervo bueno y fiel me he complacido me complazco con tu servicio con lo que tú estás haciendo veo tu corazón y me da alegría ver la motivación con la que tú me sirves y esto lo que ocurre es que nos llena que más puedes recibir que más puedes esperar es que no quiero nada más ¿verdad? hay esa preciosa canción de Marcos Vidal cara a cara y hablan en un verso acerca precisamente de que no busca coronas que no quiere ningún tipo de recompensa solo verte cara a cara bueno yo no sé quizás esto sea comparable pero me parece todavía superior no solo ver a Dios cara a cara sino escuchar a Dios decir me complace tu vida me llena de gozo ver cómo vives para agradarme en nuestra cultura criticar es mucho más común que elogiar la crítica se ve a menudo como una forma de corrección o de mejora mientras que los elogios se perciben como innecesarios o poco sinceros y esto crea un entorno donde la retroalimentación negativa es mucho más frecuente que la positiva y esto tiene consecuencias ¿sabes cuál es la consecuencia de una atmósfera negativa? el desánimo la gente ya no quiere hacer nada los jóvenes no quieren predicar porque se sienten juzgados por la gente porque piensan ellos están pensando que lo que yo digo no sirve para nada la gente que canta la alabanza no quiere cantar porque piensan mira están pensando que lo que yo hago es un circo o la gente que sirve dice no yo no quiero porque me van a caer porque luego me van a decir porque luego me van a criticar porque si me equivoco madre mía a la bronca que me van a echar esto es lo que genera un ambiente de negatividad de crítica por eso lo que tenemos que hacer para poder vivir vidas virtuosas es ser virtuosos también en esto y hacer las cosas bien tomar algo de valor que Dios te ha dado y verterlo en otras personas bendícelos anímalos afírmalos diles muchas veces y de muchas maneras estoy muy contento contigo como el padre le dijo a su hijo Jesús la manera en la que Jesús añadió virtud a su vida fue tratando siempre en todo lo que hacía de agradar a Dios y el resultado es que Dios se complacía de su hijo y le dio honor y gloria Jesús recibió honor y gloria ahora demos un segundo paso así como Jesús agradó al padre la Biblia nos enseña que como seguidores de Cristo debemos de seguir sus pisadas y por tanto tomar ejemplo de él y agradar también nosotros al padre y como le agradamos pues viviendo de manera virtuosa es decir con excelencia y vivir con excelencia significa esforzarse por dar lo mejor de uno mismo en todas las áreas de la vida actuando con integridad responsabilidad y un compromiso constante con la mejora personal y el servicio a los demás la Biblia nos da claras y precisas instrucciones detalla algunas de las cosas que implican vivir para agradar a Dios Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que tal como os enseñamos os comportéis como conviene para agradar a Dios y en esto crezcáis nuevamente fijaos que está diciéndonos por una parte que nos comportemos como conviene para agradar a Dios y que en esto debemos de crecer seguir añadiendo no podemos llegar y decir lo he alcanzado o contentarnos con lo que hemos alcanzado hasta aquí ya sabéis las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús y en los dos versículos siguientes va a aclarar cuáles son esas instrucciones es decir cómo debemos de conducirnos para agradar a Dios continúa diciendo la voluntad de Dios es que viváis santamente que os apartéis de la inmoralidad sexual que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no podemos hablar de la cualidad bíblica de la virtud sin tratar el tema de la pureza sexual cuando añades diligentemente a tu fe virtud eso incluye aplicar el modelo de Dios para tu conducta sexual y cuando hablo de conducta sexual ahí estamos abarcando todo abarcando la fornicación por supuesto el adulterio la pornografía la prostitución la pedofilia o cualquier otra situación que puedas entender yo diría que este es uno de los grandes problemas que afecta a la iglesia hoy en día porque hasta no hace mucho la sociedad y la iglesia compartían unos mismos valores claro que por supuesto antes había los mismos pecados que ahora esto no ha cambiado pero lo que sí ha cambiado es que antes la sociedad y la iglesia compartían que ciertas conductas eran nocivas eran malas eran inadecuadas inapropiadas etcétera etcétera hoy en día todas esas limitaciones han sido borradas por nuestra cultura de tal manera que no se ve nada malo en muchas de las cosas que la Biblia señala como pecado el hecho de que una pareja conviva juntos sin estar casados pues es lo más normal como te vas a casar sin saber si funciona o no el sexo que es tan importante en la pareja entonces pues se ve como completamente normal el que un hombre sea infiel a su esposa porque se ha enamorado de otra mujer y que de malo tiene si se ha enamorado no va a ir contra el amor como si no se pudiera hacer nada le vino el amor le clavó una flecha cupido y se ha rendido es decir que que va a hacer si además seguro que ya tenían problemas antes como si esto justificara la infidelidad ¿verdad? pero es lo que digo no se ve nada malo se justifica todo mientras que la Biblia no se ha movido un ápice de su consideración sobre lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada a Dios por supuesto Dios perdona todos los pecados pero también señala abiertamente que los pecados contra el cuerpo son especialmente gravosos y ofensivos para Dios en 1 Corintios 6 Pablo dice en una sociedad en un contexto Corinto donde este era un problema especialmente acuciante dice huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios los pecados sexuales se distinguen de otros porque afectan directamente al cuerpo que es el templo del Espíritu Santo dice que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros no te creas esta falacia de que mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo todo lo que quiera no es cierto por lo menos si tú eres cristiano ¿verdad? el cuerpo es no solo tu cuerpo sino el templo donde el Espíritu Santo de Dios habita y por tanto un lugar sagrado por lo mismo pecar contra el cuerpo es una falta de respeto no solo para uno sino contra Dios que habita en nosotros por eso dice el apóstol debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo manteniéndolo puro y alejado del pecado porque fuimos comprados a un alto precio no se me ocurre una buena ilustración seguramente tendría que haber reflexionado más en esto para encontrar algo pero me viene a la mente cuando David delante del estanque de Betseva creo que era o de Belén él siente sed y claro está tomada por los filisteos y él añora la libertad de poder acercarse al pozo y sacar agua y refrescarse el agua del pozo es un agua que está en el subsuelo y por tanto a una temperatura más fresca que en el ambiente y en esos territorios cuasi desérticos pues debía de ser un placer sacar agua directamente del pozo y poder refrescarse ¿verdad? y él añora eso y de una forma inconsciente lo verbaliza lo dice en voz alta pero como en ensoñación ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén? y hay tres soldados que están a su lado y escuchan lo que dice David y en cuanto saben que el deseo de David es beber de esa agua se infiltran en las tropas enemigas y luchan con todos los que se encuentran hasta conseguir sacar agua del pozo y se la traen a David y David cuando tiene en sus manos esta agua ¿sabéis lo que hace? la tira por tierra tenía sed era su deseo pero él dice no no voy a tratar de forma tan frívola la vida de mi gente no voy a permitir que nadie porque yo tenga un capricho ponga en juego su vida es un precio demasiado elevado yo no puedo jugar así con algo de tanto valor la vida de una persona la vida vale mucho más que la sed que yo tengo él supo ver el valor de lo que se le puso en la mano él no era un rey caprichoso cualquier otro se sentiría halagado hombre hay gente dispuesta a arreglar su vida por mí veis en las películas gente que quiere demostrar su poder pidiéndole a un siervo cortate el cuello y se corta el cuello para demostrar solo que él puede mandar a cualquiera a hacer lo que quiera lo visteis en alguna película la gente David no su poder y valor y nosotros somos capaces de entender el precio que ha tenido el perdón de mis pecados que no es otro que lo que mencionábamos antes y que está siempre presente en nuestras conversaciones bueno en nuestros cultos ¿verdad? el hecho de que Dios desde su trono no estimara su comodidad el hecho de recibir gloria el hecho de ser servido por todos los ángeles que su voluntad se cumpliera como algo a lo que aferrarse no, no, no dijo no me quedo porque tengo derecho sino que se despojó de toda su gloria y se humilló se rebajó haciéndose un hombre y aún siguió rebajándose porque como hombre tomó la forma de un siervo y como siervo fue obediente no se rebeló no impuso su voluntad sino que dijo no no se haga lo que yo quiero y fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz y no quiero entrar en el detalle de lo que es la cruz pero yo creo que debe de ser una junto con la 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 los latigazos que acompañaban a los que eran crucificados una de las muertes más cruentas que podemos experimentar y esto es lo que lo que el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para poder perdonarnos para poder seguir siendo justo y no cargar sobre nosotros el castigo de nuestros pecados este fue el precio que él tuvo que pagar y es verdad él perdona sí perdona todos los pecados pero la cuestión es si esto me da mi permiso para pecar sabiendo que luego ya le pediré perdón y ya todo queda arreglado me estáis siguiendo ¿entendéis lo que quiero decir? yo creo que eso es tener por poco la sangre de Cristo yo creo que esto es menosprecio al sacrificio que Dios hizo por nosotros es tener en poco ¿verdad? a Dios mismo y su ofrenda por nosotros por eso nos invita el apóstol a honrar a Dios con nuestro cuerpo a mantenerlo puro y alejado hemos sido comprados a un alto precio para que Dios pudiera perdonar mis pecados Jesús entregó su vida en la cruz vivir con excelencia y con esto quiero terminar ya además es asumir un compromiso con la calidad y mejora continua esto implica buscar siempre la mejor manera de hacer las cosas evitando la mediocridad o la complacencia el conformarnos con lo que ya tenemos con lo que hemos conseguido hasta aquí es estar dispuesto siempre a seguir aprendiendo a seguir creciendo a seguir mejorando sin importar el precio ni los desafíos vivir con excelencia es asumir un compromiso de vivir con integridad y honestidad y esto significa ser coherente con nuestros valores hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando y ser honestos en nuestras acciones y decisiones por eso es tan importante tener claros cuáles son nuestros principios cuando José fue tentado por la esposa de Potifar José consideró como Potifar había confiado en José y por tanto él dijo como yo voy a traicionar a Potifar él solo me ha dado confianza como voy yo a hacerle este mal pero sobre todas las cosas lo que él tenía claro es que aquello era un pecado contra Dios y él estaba determinado no voy a pecar contra Dios el tener los principios claros y saber qué es lo que agrada y lo que no agrada a Dios nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas en los momentos de lucha vivir con excelencia es asumir un compromiso de responsabilidad y confiabilidad es ser responsable de nuestras acciones y decisiones es cumplir con nuestros compromisos ser confiables y asumir la responsabilidad de nuestros errores no que otros paguen por las cosas yo no puedo hacer esto bueno alguien lo hará no es asumir un compromiso de perseverancia y dedicación es tener la determinación de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles la excelencia no se trata de ser perfecto sino de mostrar perseverancia y dedicación en la búsqueda de nuestras metas y en el cumplimiento de nuestros deberes una persona no es honesta porque un día diga la verdad ¿entendéis? un zapatero no es un buen zapatero porque un día haya arreglado unos zapatos un buen zapatero es un buen zapatero porque constantemente hace un buen trabajo y arregla los zapatos que le llevan si tú siempre estás comprometido con decir la verdad la gente dirá eres una persona honesta pero si solo la dices una de cada diez veces esto no te hace honesto la virtud requiere exige de nosotros constancia tienes que mantenerte en ese tipo de comportamiento es un compromiso de atención al detalle las personas que viven con excelencia prestan atención a los pequeños detalles entendiendo que la grandeza se construye a partir de hacer bien las pequeñas cosas ¿cuánta gente hay tan ilusa que están soñando con ser unos grandes evangelistas grandes cantantes grandes predicadores grandes pastores de grandes iglesias y esperan un día despertarse y que ya ocurra esto que Dios les bendiga un día que por casualidad empiecen a predicar y vengan multitudes y se conviertan cuando en realidad lo que ocurre es que cuando tú eres fiel en lo poco Dios te pone sobre más pero te prueba en lo poco y se trata de ser fiel en barrer cuando nadie te ve y cuando tú eres fiel en esto Dios dice mira vamos a ponerle más responsabilidad porque está cumpliendo y sigue ascendiendote cuando en lo poco eres fiel la Biblia dice añadid a vuestra fe virtud si lo entendemos bien hay algo que debemos hacer al respecto esto no es algo que vaya a ocurrir automáticamente a convertirte no te conviertes automáticamente en una persona virtuosa Dios te da todo lo que necesitas para ser virtuoso pero Él espera que lo tomes y lo pongas en práctica y todos nos llevamos hoy deberes para casa con esto vivir con excelencia no es un estado que se alcanza una vez y para siempre sino un camino continuo de esfuerzo y superación es una forma de vida que busca siempre agradar a Dios y eso es posible lo sabías agradar a Dios es posible Él lo expresó Él encontró complacencia con su hijo su hijo lo compla ¿cómo sería? lo complació Dios nunca nos pediría algo que no pudiéramos hacer que fuera imposible es verdad no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y prometió darnos poder al enviarnos la promesa del Padre y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros el Espíritu de Dios vive en nosotros ¿sabes cuál es el nombre del Espíritu Santo? ya lo he dicho lo del caballo blanco de Santiago de qué color es ¿no? ¿cuál es el nombre del Espíritu de Dios? es Santo es ese nombre del Espíritu de Dios Santo y cuando rendimos nuestras vidas a Él Él hace de nosotros santos ¿oramos? Padre venimos ante Ti Señor con gratitud porque reconocemos Tu generosidad al darnos todo lo que necesitamos no sólo en el plano material no sólo en lo emocional en lo espiritual en cada faceta necesitábamos perdón y nos dice a Tu Hijo necesitamos provisión y Tú te muestras fiel necesitamos Señor el sentir la aceptación y Tú constantemente nos afirmas queremos darte gracias porque Tú nos has dado todo lo que necesitamos pero también entendemos que Tú nos estás llamando a crecer a esforzarnos a ser dirigentes en añadir a lo que tenemos Señor cosas que van a hacer que nuestro carácter se parezca más al de Cristo para que así podamos cumplir Tu propósito en nuestras vidas y oramos para que Tu Espíritu Santo nos capacite para que nos guíe para que nos fortalezca para que sepamos que no sólo con el intelecto sino con el corazón con la experiencia que podremos hacer frente a cualquier decisión que tomemos de agradarte porque Cristo nos va a dar la fuerza por Su Espíritu y Padre nos rendimos a Ti hoy y oramos para que nos ayudes a que seamos una congregación que crea en Ti una congregación que se caracterice por Su fe pero que a esto podamos hoy añadir virtud que decidamos además hacer las cosas que a Ti te agradan de tal manera que Tú puedas complacerte al ver Señor a cada uno de los que componen esta iglesia lo oramos lo pedimos en el nombre de Jesús Amén